Con la ayuda de todos ustedes que van a votar el foro en la calle por el triunfo de nuestro próximo presidente, Luis Abinalec, no en primera vuelta, es en media vuelta que vamos a ganar el próximo comienzo, el próximo 5 de julio. Aquí en Manalá hay que felicitar a todos, porque este distrito municipal va a dar cátedra en lo que se llama organización y logística el próximo 5 de julio. Levantarse temprano y sin horas para acostarnos que ya el toque de queda no existe, para lograr que Manalá sea el distrito municipal que le diga al PLD que es para afuera, que van y que el PLD se va, y no es solo que se va, es que lo vamos a sacar con los votos del distrito municipal de Manalá. Muchísimas gracias y que pasen buenos días.